Bueno, estamos acá en el equatorio parroquial, un día gris, mucha humedad, anunciado lluvia, esperemos que no llueva. ¿Qué tenemos? Ayer estaban anotando para los chicos de confirmación. Los días que va a haber confirmación van a ser los martes y los jueves. Todo horario distinto para que los chicos puedan venir. Si no lo anotaron ayer, el martes a la tarde, el jueves a la tarde, pueden venir a la catequesis. Creo que es a las cuatro de la tarde. Como todos los días vienen a preguntar, así que ayer estaban anotando para comenzar la catequesis de confirmación, para la confirmación del año que viene. ¿Está claro, no es cierto? ¿Qué más tenemos? El lunes, San Juan María Vianey, es el Día del Sacerdote. El lunes, en la Basílica de Guadalupe, se celebra la Miss Oración de Gracia, de los que cumplen 25 años, y si hay algunos de 50 también. En el grupo de 25 años está el Padre Daniel. Los compañeros del Padre Daniel son los que se ordenaron hace 25 años. Así que el lunes, 4, San Juan María Vianey, a las 10 de la mañana, en la Basílica de Guadalupe, está la Miss Oración de Gracia, y después un encuentro fraternal entre los sacerdotes. El que quiera ir a la misa puede hacerlo, vuelvo a decir, Basílica de Guadalupe, a las 10 de la mañana. ¿Está claro, no es cierto? Viene la fiesta patronal de San Carlos Norte. Se están organizando todos los acontecimientos, religiosos y no religiosos. La misa va a ser el día 15, como es de costumbre, a las 10 de la mañana, con procesión. 15 de agosto, Nuestra Señora de la Asunción. Hay que recordar que la definición de la Asunción de la Virgen al Cielo como verdad de fe es del año 1950 por el Papa Pío XII. Entonces, ya después, en el próximo encuentro, vamos a dar bien los horarios, pero ya de por sí la comunidad de San Carlos Norte está preparando la festividad de Nuestra Señora de la Asunción, patrona de la población. Ese día también es la patrona de San Jerónimo Norte. Por eso se superponen las fiestas, y muchas veces cuando el obispo quiere ir a un lado no puede ir porque tiene otra, y después porque hay muchísimas parroquias que tienen a la Virgen de la Asunción como patrona. ¿Qué más tenemos? Bueno, ayer hubo reunión de los sacerdotes del decanato, éramos 13 sacerdotes. Las reuniones son periódicas, y se van desarrollando en distintos pueblos. Ayer le tocó acá a San Carlos, éramos 13 en la reunión, después se quedaron a almorzar acá en la parroquia. El padre como cocinero es muy bueno, cocina muy bien. Y la próxima reunión de los sacerdotes del decanato va a ser en San Jerónimo del SAUCE, va a ser en el mes de agosto, pero en el SAUCE, que es también una población que es parroquia, nada más que como no tiene sacerdote, está atendida por los sacerdotes de San Jerónimo Norte. ¿Qué más tenemos? Bueno, los chicos de catequesis de confirmación del colegio de la hermana hacen la catequesis como siempre, en el colegio de las hermanas no tienen que venir acá a la parroquia. Lo cual es para nosotros un alivio, porque no tenemos tantos lugares como para poder, no es cierto, atenderlos. Entonces, los de confirmación del colegio de la hermana lo hacen en el colegio de la hermana. ¿Qué más tenemos? Bueno, las comunidades siguen su vida normal, la de San Jerónimo, la de San Carlos Centro, San Carlos Norte, San José, Matilde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!